Buscando a Colidio, la baja a Colidio, acá está Colidio, viene girando frente a la marca, allí de Sanabia el toque que viene para que le pegue el Colibrí, ¡gol! 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 ¡Derribe! La segunda que tocaba el Colibrí, Colidio lo aguantó, el toque vino hacia atrás y vino de izquierda hacia adentro y sacudió el latigazo bajo sobre el polo izquierdo allá en la vieja inolvidable y siempre bien ponderada ratonera. Gana River, siete minutos del primer tiempo, uno a cero su goleador. Implacable el colombiano Borja. No le ha centro de recoba para sacar, muy bien ahora Paulo Díaz, viene la contra con Nacho y puede estar el segundo de River, se la lleva Colidio. A toda velocidad por la derecha va a llegar Borja, va Borja, puede estar el segundo, Borja. ¡Ah! ¡Colidio, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Derribe! El manual del contraataque. El manual del contraataque a toda velocidad salieron al Indro, Colidio, Borja. Borja que no fue egoísta. La cruzó sobre la izquierda cuando lo venían a tapar. Cuando salía el arquero y Colidio que siguió la jugada. El alto rubio y de zapato negro que fue protagonista en el primer gol. Ahora Borja le devuelve la gentileza y River que gana dos a cero. Falta mucho pero me parece que se viene un River de lujo. River dos, Nacional cero, decílo vos, viejo. Asunto concluido. Contra Solía, viene Torval. Penal, penal. Penal, penal. Mano denso. ¡No! Sí, sí fue mano, eh. Penal para Nacional, 30 minutos del segundo tiempo. River autoatenta contra River. River autoatenta contra River. Centro, mano totalmente evitable. Levantó por inercia la mano Enzo Díaz. Dentro del área, penal clarísimo. Si hace un gol Nacional, cambia el partido. Un equipo de poca monta, que solo mete. Que va arriba sin táctica, que no tiene medio. River juega contra River. Está apasionante. Va Carneiro. Los surdos le pegan al palo izquierdo. Carneiro. Gol. Gol. Gol de Nacional. Fue sobre el palo izquierdo Armani. Al medio del arco le pegó Carneiro. Nacional descuenta, 32 minutos. Gana River 2 a 1. Surdazo, cara interna. Fue al otro lado Armani. En el parque central hay partidos increíbles. ¿Sabes que no lo puedo creer? Porque el miedo escénico lo mete de Michellis. Yo entiendo que la lógica es defensor con delantero. River tiene un potencial para ganar por cuatro. Nacional está en partido. Con el Dami BW de Autohorra de Volkswagen podés tener tu nuevo polo. Con adjudicación a Centacú se quedó para la suda. Sacó el centro. Armani con los puños. ¿Por qué no lo agarraste? Le quedó a Sabana fuera del área. Otro centro pasado. El cabezazo de Lozano. Carneiro. Gol. 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 Gol de Nacional. Sí, sí. Lo que parecía increíble. Empata Carreiro. Que recién hace dos minutos había puesto el 2 a 1 de penal. Ahora River y Nacional están 2 a 2. A vos te digo. A vos, vos, vos. 2 a 2 Nacional y River. Es un equipo para el psicólogo, para el psiquiatra. Tiene que estar medicado. Un equipo que tiene una euforia bárbara y te juega bárbaro porque tiene mucha calidad. Porque tiene recursos. Y de repente le empatan un partido. Un equipo que tira centros al área. El técnico de River metió cinco tipos atrás. Nacional no tiene marca en el medio. Era encarar por el medio, contragolpear o atacarlo. Y el partido está pardas. Y me pregunta. De aquí al final, ¿quién tiene más chances? Nacional. Inconcebible como River. Atenta contra River. Al mal tiempo. Buena membrana. Enclas. Piazca con flecha a voz. Vos dijiste palpito con ruido, ¿no? Sí. ¿Y vos pensabas que no? Yo dije que no. No, está bien. ¿Cómo no te acordás? Le re... Me hago cargo. Mañana salís en todos los portales como salió Corbeles y Platense. También Oscarcito Martínez me dice que perdió River con Flamengo 3-2. Ah, pero Flamengo. Claro, pero acá se hicieron luego el Pinola y Prato. ¿Sabés? Bueno, pero perdón. No, por favor. Ahí se equivoca Gallardo también oponer a Poncio, ¿no? Está bien, sí. Al lado de Isopérez. Al lado de esto fue... Alfa, Jorra de Coba presentó una oferta impresa. A pesar de su quedo físico. Fue importante para la recuperación. Cuando iba a sacar a Armani, Daronco de pésimo arbitraje. Pésimo, sí. Pésimo, no mal arbitraje. Pésimo arbitraje. Anuncia que en el parque central, Aniguanado Nacional y River 2-2. Ganaba River 2-0 con goles de Borja y Colidio en el primer tiempo. Y en una ráfaga. 78 minutos y 79. Gonzalo Carnero, el primero de penal. El empate para Nacional. Y aunque esté, no lo crea, terminaron con 22. Parece mentira, pero Daronco lo puede. Terminaron con 22. Terminó el partido. Lo relató Walter Nelson. Lo comentó Daniel Barreto. Y lo viviste por Radio La Red. Remarca Walter y con razón Daronco. Responsable absoluto de que se haya degenerado el partido. Ahora, después de que se rompe el partido, me parece que punto muy negativo para River. Le empataron un partido increíble. Apura en Jundia. Sin juego. Recova amontonó delantero. Rompió el partido. No tuvo marca. No tuvo idea de Michele. Y dijo, te defiendo con 5. ¿Qué te voy a contragolpear? Te defiendo con 5. Cara por cara. Solari por Colidio. Nada de jugar con 3. Enganche por enganche. Lo dejó venir. Bueno, lo dejó venir. Muy endeble. Defensa de papel. Medio totalmente livianito. Lo empató Nacional. Un empate para mí con sabor a derrota de River. ¿Cuántos puntos para River ahora y Nacional? Bueno, así quedó el grupo H después del empate de River. Y el empate también entre Táchira y Libertad. River 10 unidades. Nacional 7. Libertad 4. Táchira 1. La próxima fecha, el martes a las 21. River recibirá a Libertad el miércoles a las 19 de nuestro país. Táchira ante Nacional de Montevideo.